Bueno, pues, arrancamos. Buenos días a todos, Mayu. Os voy a dar un poco unas líneas maestras de este encuentro internacional. Como ya ha avanzado Marí, esta actividad, Mujeres en el Foco, Férense en Lumière, se organiza dentro de la presidencia francesa de la Unión Europea. Los institutos franceses de España contribuyen a la celebración global con diversas actividades. Bilbao y Zaragoza también lo van a hacer desde el punto de vista de la mujer en las músicas actuales. Y Sevilla es, por deseo expreso de Marí, nuestra anfitriona y organizadora, quien se dedica exclusivamente a las artes visuales y lo hace en un espacio de tanta referencia como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Así que, ya sabéis, solo Sevilla, el Instituto Francés de Sevilla, hablará de arte dentro de este programa global, de arte y mujer. Quería deciros que yo conocí a Marí cuando llegó, asumió su cargo, un poco antes de la pandemia, y manifestó su deseo de conocer a las mujeres que teníamos algún tipo de cargo público o llevábamos y coordinábamos algún espacio en Sevilla. Después de la pandemia hay menos mujeres aún que antes de la pandemia al frente de los puestos. Ese tema va a salir luego en las jornadas. Y lo que me parece muy importante subrayar es que ella consiguió la ambición con la que llegó aquí, que era hacer un gran evento que pusiera en el foco que las mujeres tienen que estar al frente de los puestos directivos y mejor representadas en toda la sociedad y, en concreto, en las artes visuales. Así que este encuentro es el resultado de la pasión de Marí, por poner en primer plano a todas ustedes y a todas las mujeres que trabajan en el mundo del arte. Nos hemos planteado que le encuentro reflexiones sobre de dónde venimos, qué se ha hecho y qué retos y desafíos tenemos todavía que afrontar para lograr la igualdad en las artes visuales. Así que se van a contrastar experiencias comunitarias, pero también nacionales y regionales. Como ya se ha dicho, Francia, España, Alemania, Bruselas y Andalucía son los socios del proyecto. Y a Marí le interesaba especialmente poner el foco en las iniciativas surgidas desde la sociedad civil, como AWARE en Francia, MAP en España, y lograr que sus representantes dialogaran con los responsables de las agendas públicas e institucionales. Esa idea colaborativa es fundamental para este foro desde el inicio. La idea de sinergia, networking y colaboración. Y también se ha querido representar a las distintas generaciones de artistas. Por ello, en cada mesa hay al menos una artista que nos permitirá contrastar los temas que se están debatiendo y las políticas que se siguen con su propia experiencia. Y tenemos distintas generaciones, desde nuestro premio Velázquez, que es la máxima distinción que se otorga en España a un artista, a Concha Jerez, a la joven y prometedora Irene Infantes, que ha tenido un excelente papel en Arco este año. Y en la primera mesa, además, cuento con Pilar Albarracín, mi chevalier de las artes y las letras de Francia, distinción que ostenta también otro de nuestros participantes, que es José Lebrero. Bueno, pues este es el espíritu de las cuatro mesas de trabajo. Cada ponente dispone de diez, doce minutos. Diez minutos, cuando en la mesa hay cinco personas y doce, las mesas en las que hay cuatro. Aparte de esto, habrá veinte minutos para que ustedes puedan reflexionar. También nos van a entrar preguntas a través del streaming, de personas que están siguiendo a través del streaming. Y tan importante para esta reflexión son las propuestas que diga la mesa, como las que ustedes puedan plantear, porque todos, principalmente todas, son invitadas muy especiales para nosotras, todas con cargos de responsabilidad en esta materia. Bueno, pues vamos con la mesa uno. En la mesa uno hay una particularidad, que tenemos dos intervenciones a través del Zoom. Esta mesa se centra en las políticas públicas y, por tanto, presenta qué se ha hecho institucionalmente desde los países participantes por visibilizar a las mujeres artistas. Cada ponente dispone de diez minutos. Y va a abrir online Agnès Salle desde Francia. Agnès es una institución en sí misma. Estamos muy, muy orgullosas de que inaugure este foro. Ha sido ella una de las mujeres con mayor responsabilidad en las agendas y las políticas artísticas francesas. Actualmente es la funcionaria de alto cargo para la igualdad, diversidad y prevención de las discriminaciones en el Ministerio francés de Cultura. Buenos días, ¿me oyen? Sí, sí, es un milagro, porque desde hace media hora no oímos nada. Los que estamos conectados a distancia no tenemos sonido de lo que está ocurriendo en Sevilla. No sabemos lo que se ha dicho hasta ahora, pero suponemos que todo va bien. Voy a presentarme rápidamente. Soy Agnès Salle, del Ministerio de la Cultura en Francia, funcionaria de responsabilidad social de las organizaciones. Es decir, todo lo que tiene que ver con igualdad, prevención de discriminación. Trabajo también en la valorización en los mercados internacionales. Y esta mañana intervengo por mis responsabilidades en la igualdad y de la lucha contra la discriminación. Solo tengo diez minutos y voy a intentar respetar mi tiempo, así que voy a intentar hablar muy rápidamente de cuál es la situación en Francia con respecto a la igualdad y en especial en el ámbito de las artes visuales, puesto que es el tema central de este encuentro. El Ministerio de la Cultura en Francia inició hace tres o cuatro años un itinerario y un compromiso para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del audiovisual, patrimonio, espectáculos vivos, medios de comunicación, artes, etc. En este sentido, el Ministerio ha preparado varias herramientas, una hoja de ruta plurianual, un observatorio de la igualdad que hace un recopilatorio todos los 8 de marzo desde hace diez años con datos e información cuantificada sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la cultura y la comunicación. Hemos decidido, con el apoyo de François Michel, él y todos los ministros de Cultura que hemos tenido en los últimos años, han apostado por esta lucha por la igualdad y se ha decidido pasar de las buenas palabras y las buenas intenciones a una práctica real de la igualdad. La idea es que haya mujeres responsables en el liderazgo de las instituciones y también en otro tipo de centros, tanto organismos públicos como privados, organismos territoriales y entidades en el ámbito privado, en el ámbito siempre de las artes y los medios de comunicación para poder tener un impacto en el ámbito privado, en el ámbito privado, en el ámbito privado, en el ámbito privado. apoyo financiero muy interesante, puesto que en cierto modo las estructuras de la colectividad a nivel de la administración territorial o que se dirigen también al ministerio para solicitar apoyo financiero y podemos decirles a estas entidades que sus actividades son interesantes y que además lo serán mucho más si las mujeres ahí reciben el reconocimiento adecuado y ocupan los puestos que merecen en el ámbito del patrimonio, del cine, audiovisuales, videojuegos, medios de comunicación. En todos estos ámbitos las mujeres son insuficientemente visibles, tanto en la programación como en los espacios de decisión de la programación, en el teatro, también en las series de televisión, en los videojuegos. Las mujeres aún son insuficientemente visibles y cuando son visibles hay que además tener cuidado tan bien con el hecho de que cuando aparecen, aparecen en roles muy estereotipados. Y esto es un problema que afecta al contenido cultural en sí y exige que intervengamos para que las mujeres aparezcan en roles distintos, que no sea la madre, la cuidadora, en el ámbito de las artes también, que debe aparecer como creadora en lugar de como musa. Estamos hablando de una cuestión de justicia, de democracia y no podemos seguir esperando, no podemos seguir esperando, hemos esperado ya el suficiente. Otro elemento muy fuerte de la política que está llevando a cabo el Ministerio de la Cultura en Francia en el ámbito de la Igualdad es la prevención y la lucha contra las violencias y el acoso sexual y sexista. ¿Cómo van a poder evolucionar las mujeres, las jóvenes y no tan jóvenes en todos los sectores culturales sin su seguridad física y moral, no está garantizada? Y sabemos que después de decenas de años, de falta de intervención, especialmente por parte de las instituciones públicas, y no solo en el ámbito de la cultura, sino también en otros sectores, después de estas décadas de ocultación de este fenómeno, porque realmente lo que ocurre es que finalmente hemos empezado a escuchar a estas mujeres que ya no soportan la presión continua y constante y las actitudes, incluso las agresiones que sufrían como víctimas. Y debido a todo esto, por fin, el Ministerio de la Cultura ha creado en todos los sectores, empezando desde el cine y el audiovisual, después en el sector de la música, y ahora en el espectáculo en vivo y las artes visuales. Y luego se va a seguir ampliando las librerías, las bibliotecas, todo el ámbito de la industria de los libros, se está lanzando este programa de prevención y de lucha contra el acoso y las violencias sexuales y sexistas. Y como decía antes, va a haber, en este caso ya con una gran amplitud, una serie de ayudas financieras para todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, que soliciten subvenciones. Y como digo, este criterio significa que las subvenciones se concederán únicamente a las entidades y organismos que realmente se hayan tomado en serio esta amenaza que pesa también sobre los hombres, pero de manera mayoritaria sobre las mujeres, es decir, las violencias y agresiones, acosos sexuales y sexistas. Es decir, las entidades que hayan realizado formaciones y que hayan llevado a cabo programas e intervenciones serán las que serán consideradas para las subvenciones. Es decir, que el mismo ministerio quiere intervenir con respecto a lo que ocurre en este sector de la cultura en Francia, puesto que vemos que hay avances en los últimos 3-4 años, porque vemos que la voluntad política ya está ahí y sin ella no se puede hacer nada, pero las cifras muestran que el margen de mejora es enorme. Algunos datos estadísticos. En la dirección de los museos nacionales en Francia, en la actualidad, hay un porcentaje limitado de mujeres. La idea es dar el poder a mujeres que son extremadamente competentes, pero hasta ahora eran mujeres que no habían podido acceder a la posición de decisión. Y un ejemplo de esto es Laurence Descartes en la dirección del Museo del Louvre, una institución absolutamente de referencia, teniendo en cuenta Laurence Descartes. La experiencia que tiene en instituciones nacionales e internacionales es extraordinaria. Y esto, evidentemente, es totalmente legítimo. En la dirección de los centros de arte en Francia, hay un 57% de mujeres, una mayoría. En los centros regionales de artes visuales, hay un 59% de mujeres, pero en la dirección de las escuelas de arte, de enseñanza superior, de cultura, en concreto tenemos las escuelas de arte, y ahí solo tenemos un 40% de mujeres en la dirección de estas escuelas. Mientras que en estas escuelas hay una mayoría de alumnas y representan entre el 58 y el 62% del total de alumnado. Aquí puedo destacar también la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Tenemos ahora una nueva mujer en la dirección, una mujer extraordinaria, y es la primera directora de esta escuela, y es una decisión muy visible y emblemática para todo el sector de las artes. Más cifras. Las obras de las mujeres en las adquisiciones de nuestras instituciones públicas, y estoy hablando siempre de artes visuales, aquí vemos que no estamos lejos de la paridad, puesto que el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo ha adquirido en los últimos años un 47% de obras de creadoras femeninas. Y, por otro lado, a nivel regional tenemos solo un 38% de obras de mujeres adquiridas en los últimos años. Vemos ahí que en la adquisición de obras que van a conformar los fondos a una imagen de mejora. Aparte de las adquisiciones, está la cuestión de las exposiciones, que se expone en los centros nacionales y regionales, y hemos visto que en los últimos dos años el porcentaje de obras de mujeres expuestas en exposiciones individuales o colectivas en los centros de arte contemporáneo regionales, vemos que solo hay un 30% de obras son de mujeres. y en los centros de artes nacionales, es el 38% de las obras expuestas, mientras que, como acabo de decir, en los centros regionales estamos en un 30%. Aquí podemos ver que sigue habiendo un margen de mejora para que las mujeres puedan tener medios financieros para crear y divulgar su producción artística. Y además, para ser expuestas, reconocidas y tener la oportunidad de recibir premios. Y hoy en día, las mujeres están llegando al final de este camino para poder acceder a la notoriedad. Y hay esas acciones como Uber, tienen un papel esencial para poder reinscribir a las mujeres en la historia del arte y también para reconocer mediante sus premios a las mujeres para decir, ahí están las mujeres, tienen un talento extraordinario. Y vemos en la próxima edición de los encuentros de fotografía en Arles para el próximo verano. Hemos trabajado mucho con el responsable de este gran evento de la fotografía y tendremos por fin una gran visibilidad de las mujeres en este encuentro internacional en el ámbito de la fotografía y que es tan fundamental. Y veremos que las mujeres aparecen con la justa medida de sus competencias. Vemos que la voluntad política del Ministerio de la Cultura es muy fuerte y aún tenemos mucho que hacer pese a que vemos que hemos logrado ya ciertas etapas muy significativas. Muchas gracias. 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 Gracias, Áñez. Damos paso a Mar Sánchez Estrella. Es la secretaria general de Innovación Cultural y Museo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Voy a ser muy breve con los currículums porque podéis todos tener acceso a ellos en la web de este encuentro. Pero sí me gustaría recordar, bueno, licenciada en Historia del Arte y máster en Documentación. Y Mar Sánchez Estrella es la mano derecha de Patricia del Pozo en el diseño y la definición de las políticas artísticas andaluzas tras haber sido directora general de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y entre sus méritos personales me gustaría destacar su capacidad de trabajo, diálogo y su lealtad. ¿Interviene más? Muchísimas gracias, Charo, por tus palabras tan bonitas, la verdad. Bueno, pues gracias también. Yo quiero dar la gracia, en primer lugar, por la invitación al Instituto Francés y a Marí, por supuesto, por permitirme estar hoy aquí para un poco hacer un breve resumen de diez minutos de las políticas, de la relación y la implicación que tienen las políticas culturales de la Junta de Andalucía por dar visibilidad efectivamente al papel de la mujer, en concreto en las artes visuales. Por ponernos en contexto, en primer lugar, me gustaría indicar que las políticas de género en Andalucía están definidas en la Ley de Igualdad del año 2007, modificada en el año 2018, y también están guiadas por el documento de orientaciones estratégicas G+. Creo que Bar va a ir hablando y ahora, en algún momento, vamos a introducir el PowerPoint también. Pero, mientras tanto, avanzamos. Sí, 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 muy bien. Que si no, se van los diez minutos. Efectivamente. Pues, como les decía, la Ley de Igualdad del año 2007, modificada en 2018, y están guiadas por el documento de orientaciones estratégicas G+, que es un documento elaborado por la Dirección General de Presupuestos, que utiliza una metodología de análisis de los programas presupuestarios con un enfoque transversal de género. Lo que intenta este documento de orientaciones estratégicas es que esas políticas de paridad, esa inclusión de la mujer en todas las políticas en general de la Junta de Andalucía vengan otorgadas por ese control presupuestario que dará esa visibilidad acompañada por esos programas que tendrán un presupuesto para poderlo llevar a cabo. Se trata, por tanto, de un instrumento destinado a conseguir una inclusión efectiva de la perspectiva de género en la planificación de los programas presupuestarios de las consejerías en general y sus empresas públicas con mayor impacto en la reducción de los desequilibrios entre hombres y mujeres. En la Consejería de Cultura, que es la competencia que tengo a mi cargo, se aplica este documento de orientaciones estratégicas al servicio del Museo de la Dirección General de Innovación Cultural y Museo y a los programas en general de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Si le parece, voy a empezar por hacer mención a las políticas de los museos de Andalucía para mitigar y ir eliminando esa brecha entre hombres y mujeres. Como ha comentado la consejera, y aquí está nuestra directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Valme, muchas gracias por acompañarnos, en el total de los diez museos de propiedad estatal y gestión autonómica que tenemos en nuestra comunidad, el 40% de las direcciones la llevan mujeres y el 60% son hombres. De los 16 mujeres, de los 16 museos, perdón, siete direcciones la ostentan mujeres y nueve la ostentan hombres. El programa presupuestario, como les decía, que sustenta estas inversiones y actividades que se quedan a cabo en los museos, está clasificado como G+. Pero hay una realidad de la que partimos que no podemos obviarla, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los fondos de los museos abarcan, esos fondos de las colecciones abarcan desde la prohistoria hasta el siglo XIX. Por lo que estas colecciones tienen una posición predominante la presencia del hombre y es una evidencia que se aprecia simplemente dando un paseo por las colecciones de nuestros museos, ¿no? En la mayoría de las exposiciones, tanto permanentes como temporales, que se realizan, predominan obras realizadas por el hombre o que tienen al hombre como protagonismo. Y esto es una cuestión que deriva del devenir de la historia y que no podemos ni cambiar, ni eliminar, ni obviar. Es así. Es por ello que en los últimos años, tanto en las actividades como en las exposiciones que se llevan a cabo en nuestros museos, desde el servicio de museos se intenta disminuir esta desigualdad en la visibilidad de las artistas femeninas que ha asistido a lo largo de la historia, así como intentar darle cada vez más un carácter eminentemente femenino a las actividades que se llevan a cabo. En base a ello, se han marcado unas líneas estratégicas que son las siguientes. En primer lugar, se intenta siempre que las exposiciones temporales sobre mujeres como sujetos de la historia estén presentes en la programación de todos nuestros museos. La presencia de la mujer, en definitiva, es la historia que tantas veces ha estado silenciada, porque, como decía, el protagonismo del hombre ha sido absolutamente permanente. También estamos llevando a cabo una revisión de los discursos expositivos desde la perspectiva de género. También intentamos que en todas nuestras exposiciones temporales haya una presencia de la mujer. Ahora mismo, en el Museo de Córdoba podemos visitar la exposición Aurelia Navarro, la poética de la intimidad. Se trata de una artista, reconozco que para mí de conocida, una artista que es una artista de la primera mitad del siglo XX que abandonó su prometedora carrera como artista plástica al ingresar en un convento. Parece ser que distintas visiones, con su familia, con su padre en concreto, no le permitían el entorno de la sociedad que le rodeaba la llevó a ingresar en un convento donde allí tímidamente pudo dar ciertas clases a las novicias que había, pero evidentemente nos perdimos a una grandísima artista todos nosotros. O también en el Museo de Almería donde se celebran exposiciones como Con ojos de mujer, que es una exposición colectiva de mujeres fotógrafos que intentan dar una visión de la arqueología desde su propia mirada. También hacemos especial hincapié y especial mimo a las actividades que celebramos con ocasión del Día Internacional de la Mujer que no lo circunscribimos solamente al día 8 de marzo, sino que aprovechamos todo el mes de marzo para hacer actividades que den visibilidad a la mujer dentro de las colecciones de nuestros museos. Y también intentamos que la adquisición de bienes culturales estén creados por mujeres, teniendo en cuenta, repito, que las colecciones de nuestros museos abarcan hasta aproximadamente el siglo XIX. Quiero decir que ha sido un orgullo la especial implicación que la directora del museo ha tenido en esta legislatura para la adquisición de una obra fundamental de la Roldana. Curiosamente, existe solamente una obra atribuida a la Roldana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y ha sido la primera adquisición que se ha hecho de una mujer tan fundamental para comprender la historia del barroco sevillano como es la Roldana y como es la obra La Virgen de la Delche que se adquirió a finales del año 20, si mal no recuerdo, para el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pues bien, centrándonos ya en nuestro tiempo y en la relación a la producción, adquisición y exhibición de obras de arte contemporáneo donde el papel de la mujer es cada vez más relevante, vamos a pasar ya a analizar brevemente el programa Iniciarte dependiente de la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales y los proyectos que desde este centro andaluz de arte contemporáneo se llevan a cabo para que, repito, la brecha y la diferencia entre la presencia de los artistas plásticos masculinos y femeninos que sea cada vez menor. No, perdón. Tengo yo aquí. Tienes tú en el slide de iniciarte, por si quieres. Iniciarte, sí. Sí, no, por si quieres colocarlo en la… Ah, no lo tienes tú ahí. No, lo tienes ahí. Perdonad un momento. No, un minuto, no tengo que ir avanzando. Esto técnico. Ahí, va. Vale, perfecto. Muy bien. Y lo voy yo… Y ya lo va a fumar. Vale, muy bien, prefiero. Gracias. Pues bien, iniciarte es un proyecto que nació en el año 2006, que en el año 2013 cambió su filosofía y que tiene entre sus objetivos el apoyo a la creación joven en Andalucía para establecer el puente entre la salida de la formación reglada y el acceso al mercado profesional. Mediante convocatorias públicas anuales se seleccionan proyectos y expositivos de creadores o investigadores del ámbito de las artes visuales emergentes. En estas convocatorias ofrecen no solo la producción de nuevas obras, sino también su difusión en salas de exposiciones de la Junta de Andalucía y en otros espacios que tenemos en colaboración, la elaboración de un catálogo impreso bilingüe acorde al proyecto, la tutorización de los mismos y todas las necesidades técnicas para su correcto desarrollo. Desde el año 2013, como le he indicado, el 44,9 de los proyectos de Iniciarte han sido realizados por mujeres artistas andaluzas que hoy día han alcanzado reconocimiento nacional e internacional, como puede ser Mercedes Pimiento, Ana Barriga, Julia Llerena, Cristina Mejía y un largo etcétera. Quiero también agradecer que se encuentra con nosotros y aquí le quería enseñar, marcada en rojo, el número de artistas que desde el año 2013 han participado en nuestro programa y, como le comentaba la presencia entre nosotros de Eva González, que era responsable de este programa en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, una mujer comprometida con lo femenino, con su trabajo y de muchísimas gracias, Eva, por estar hoy aquí con nosotros. Pues, como les decía, 44,9% de los proyectos de Iniciarte han sido realizados por mujeres artistas. Desde el año 20, 2021, todos los programas de la Agencia están calificados como G+, y lo que en esta convocatoria podemos ver en la del año 2021 es que la presencia femenina ha alcanzado un 50% de artistas, ya que tenemos a Lucía Tello y Marta Galindo junto a Pepe Domingo y Tinsan Harding. Por lo tanto, un programa que todavía no tiene una línea específica de género, es algo que hemos comentado con Eva en múltiples ocasiones y que tenemos que llevar a cabo, pero que sí es cierto que ya simplemente por la valía y el talento que tienen las mujeres que se dedican a las artes visuales emergentes en nuestra comunidad autónoma por sí solas tienen su presencia por derecho propio, pero sí es cierto también que tenemos que incidir en que esa presencia sea cada vez mayor. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la sede que hoy nos acoge y que además le quiero dar la gracia a nuestro director que ha tenido que salir corriendo porque tiene un proyecto importantísimo que inauguramos el próximo viernes y al cual les invito a todos en la ciudad de Córdoba. Pues bien, este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es la institución museística que custodia y conserva las obras de arte contemporáneo y emergente de la comunidad autónoma. Su creación se alarga en el tiempo, se creó en el año 90 con la intención de dotar a la comunidad autónoma de una institución apropiada para la investigación, conservación, promoción y difusión del arte contemporáneo. Posteriormente, también se empezaron a adquirir obras con la idea de ir dando los primeros pasos a la configuración de una colección permanente de arte contemporáneo. También agradecer la presencia hoy aquí de Pepe Lebrero que fue también director de este centro durante siete años y que hoy también es el responsable y director artístico del Museo Picasso Málaga y que ha conseguido sacar un poquito de su tiempo para acompañarnos hoy. Hoy aquí, gracias Pepe por estar con nosotros. Pues bien, si solamente mencionamos las exposiciones realizadas en esta legislatura en el año 2019 hasta este año 2022 en el que nos encontramos, hemos podido disfrutar de proyectos y expositivas de artistas mujeres como las venezolanas Jenny Inán, la palestina Rosalín Nachavichin, la valenciana Soledad Sevilla, las andaluzas Ana Barriga, Salomé del Campo Teresa de Clos, las colectivas de ese orientalismo con Humana Mana o Teresa Solar y textiles instalativos con Helen Ascoli o Belén Rodríguez que podemos disfrutar en las instalaciones del centro. Especialmente orgullosos estamos del proyecto Semestre Lafón que llevamos a cabo en el año 2020 con las exposiciones que se realizaron en este centro con los últimos trabajos realizados por Carmen Lafón titulados La Sal y simultáneamente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla con la exposición El estilo de la calle Bolsa de Sanlúcar de Barrameda. Última exposición de esta grandísima artista sevillana pues repito que estamos absolutamente orgullosos de ese magnífico trabajo. Paralelamente también el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en su sede de Córdoba del Centro de Creación Contemporánea en esta legislatura solamente en esta legislatura ha programado también proyectos tan interesantes de artistas de primer nivel como Leonor Serrano Maider López Paulín Olivero Ana Prada Guerrilla Girls Marisa González o la recientemente fallecida Etel Adnan. También podemos mencionar dos grandes proyectos de dos de las más importantes coleccionistas de arte contemporáneo a nivel mundial que se han interesado por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y por el C3A de Córdoba para celebrar sus aniversarios. Nos estamos refiriendo al 20 aniversario de la colección TVA 21 de Francesca Thyssen y a la colección de Patricia Sandreto que con más de 25 años en la cúspide de la vanguardia contemporánea ha elegido este Centro de Arte Contemporáneo para realizar un proyecto interesantísimo que podremos ver a partir del próximo mes de junio. Dos mujeres comprometidas con el arte contemporáneo el coleccionismo y proyectos de comisariado que tienen especial sensibilidad con la creación en clave femenina. En cuanto a la adquisición de obras para la ampliación de fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo indicar que en el año 2019 el 50% de las obras adquiridas eran de artistas mujeres número de adquisiciones que ha ido aumentando en el año 2020 hasta alcanzar el 50% de adquisiciones y el 54,5% en el año 2021. También quiero agradecer la generosidad de muchísimas mujeres artistas con las donaciones que han realizado de sus obras a este centro. De ahí podemos nombrar también la donación de Jenny Nan de Soledad Sevilla de María Cañas que también la ha visto con nosotros de Ana Prada o de Susanne Leysio. Quiero terminar perdón perdón que no he ido avanzando vamos a ver aquí ejemplos de exposiciones de las artistas que hemos llevado a cabo en estos años 44,9% de mujeres en Iniciarte como ella también compra de obras de artistas mujeres en el año 2019 48 obras producidas por mujeres de las cuales un 50% eran artistas mujeres donaciones de Jenny Nan Soledad Sevilla María Cañas depósitos también que han realizado en nuestros centros de obras nuevas como María Cañas y María Algaracín que se encuentra hoy aquí con nosotros gracias María por confiar en esta institución en el año 2020 compras de 28 obras producidas por mujeres en total un 57,14% donación de 57 obras de Soledad Sevilla depósitos también de Soledad Sevilla de seis obras en el año 21 54,5% de artistas mujeres fueron adquiridas en este centro y donaciones como les decía realizadas por Ana Prada y Susan Leisi y por último esta preciosa obra de Luisa Roldán la Roldana como les decía adquirida para para el Museo de Bellas Artes de Sevilla un artista imprescindible en ese periodo histórico que como les comentaba increíblemente pues no tenía la presencia que tiene que tener en las colecciones de nuestro museo y como les comentaba me gustaría terminar afirmando que el compromiso de las políticas públicas de la Consejería de Cultura para con las mujeres creadoras visuales no es una obligación que evidentemente lo es es sobre todo un convencimiento de que el papel de la mujer en las artes visuales ha sido y es fundamental para conocer y comprender el devenir y la evolución del arte de la humanidad en el que los hombres y las mujeres juegan un papel paralelo y entrecruzado con sus visibilidades y con su forma de ver el mundo pero que son absolutamente compatibles y complementarios pero que hoy aquí en esta jornada lo que venimos efectivamente a entender a analizar a estudiar y a debatir sobre efectivamente el papel de las mujeres en las artes visuales en este momento y que como mi predecesora también ha afirmado las políticas públicas yo creo que están absolutamente comprometidas y el camino se demuestra andando como ha comentado la consejera la consejería ella es una mujer la viceconsejera es una mujer de las dos secretarías yo ostento una la otra la ostenta un hombre de las dos direcciones generales una la ostenta una mujer otra la ostenta un hombre de los cuatro coordinadores tres son mujeres y uno es un hombre en la agencia andaluza de instituciones culturales la dirección que también la ostento yo pues soy mujer evidentemente la gerencia la ostenta una mujer la secretaría general la ostenta una mujer las direcciones artísticas están al 50% dirigidas yo creo que efectivamente la mujer ya tiene un papel muy relevante en las políticas culturales en general en Andalucía y en la dirección de centros de arte visuales también paralógicamente este centro está dirigido por un hombre el museo de Picasso está dirigido por un hombre pero en sus equipos tengo que decir que el papel y las decisiones de las mujeres están plenamente integradas y son fundamentales y si no aquí está Marta Carrasco para afirmarnos si eso no es así como yo estoy comentando pero sí es cierto que queda mucho camino por hacer y mucho camino por hacer sobre todo en la educación yo creo que la educación es fundamental y tiene que jugar un papel importantísimo junto a la cultura para que efectivamente las mujeres ya no tengamos que estar en el siglo XXI yo creo que cada vez menos y que ese futuro sea cada vez más un presente para que esta integración y esta visibilidad del papel de la mujer en la cultura en general y en las artes visuales en particular sea de absoluta normalidad que esa convivencia y ese reconocimiento con la creación del hombre sea como decía absolutamente establecida normal y que esta jornada sea para que estemos debatiendo sobre la creación sobre las artes visuales y no tengamos que estar aquí debatiendo ese papel o reivindicando ese papel que la mujer tiene que jugar en este mundo y en este siglo XXI por lo tanto de nuevo dar la enhorabuena a Marí por estas jornadas que todavía siguen siendo muy necesarias y que yo creo que la presencia de todas nuestras compañeras que están aquí con nosotros nos lo demuestran por lo tanto muchísimas gracias de verdad por permitirme compartir estos ratitos con vosotros y aprendiendo y seguir aprendiendo de todas las mujeres que nos acompañan hoy aquí muchísimas gracias bueno vamos a tener de nuevo la segunda intervención de la mesa por Zoom Mar si te parece vamos a ir dando paso luego a Lola que va pero ahora es el turno de Anke Siorek me espero a que esté la señal del Zoom bueno mientras llega Anke Siorek trabaja en la unidad de apoyo a la política cultural en la Dirección General para Educación y Cultura de la Comisión Europea es consejera política desde 2013 y se ha especializado entre otras cuestiones en acciones para promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social en los ámbitos culturales y creativos me parece también muy interesante el papel que juega Anke Siorek y por él es muy conocida en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales Hola buenos días Hola ¿Me oyen? Sí perfecto muchas gracias perfecto muchas gracias por la introducción tengo un problema porque oigo la traducción entonces voy a bajar el son en mis audífonos bueno es un placer y un privilegio estar aquí virtualmente con ustedes muchas gracias a las organizadoras los organizadores por organizar este evento la verdad que es que es un tema muy muy importante que merece muchas discusiones en muchos escenarios discusiones profundas y también acciones muy concretas pues gracias ahora si me lo permiten voy a pasar al francés y voy a intentar compartir los slides con las diapositivas un momentito ¿Lo ven aquí ahora? Sí ¿Es el caso? Bien Sí, sí Mejor ¿Se puede poner pantalla completa? Justo un instante no me río Un momento voy a intentar compartirlo y ponerlo más grande si es posible dice la conferenciante La primera de luces Si yo puedo Bien En primer lugar si me lo permiten le voy a indicar Bueno Disculpenme estoy un poquito confuso Me podéis oír ¿verdad? Me oís perfectamente ¿verdad? Y me ven la pantalla así correcto En primer lugar sepan que en la Unión Europea vivimos una constelación muy favorable que pone en foco toda política de apoyo a la igualdad de oportunidades Tenemos una primera mujer a la cabeza de la Comisión que ha establecido la lucha por la igualdad como una de sus prioridades más importantes y por ello tenemos una persona que se ocupa precisamente de este departamento que es Nathalie y que veía la parte superior a la derecha La comisaria competente para la cultura María Gabriel también es una mujer al cual el tema de este tema es muy importante Luego recientemente tuvimos otra mujer que subió a la cumbre de la dirección en el seno de la Unión Europea que era la del Parlamento Europeo y desde hace algunas semanas ella misma es también presidente del Parlamento Europeo Bien Bien ¿Entonces por qué la Unión Europea se preocupa tanto de la igualdad en el ámbito de la cultura? ¿Acaso hay problemas realmente en este sector porque es un sector que normalmente ha defendido política de igualdad en ese ámbito? Pues no es el caso porque la realidad es todo totalmente diferente Podéis ver aquí por ejemplo alguna estadística que yo he podido elegir en algunos sectores y países miembros pero aquí veis un diagrama que la mayoría de trabajo de creación en los diferentes sectores están ocupados por hombres y es solamente la parte visible cuando vemos por ejemplo el premio Nobel de la literatura todo únicamente hay seis mujeres que han ganado dicho premio lo mismo para los Oscar venimos que la mayoría solamente hay tres mujeres que recibieron el premio de la mejor dirección fílmica y cuando pasamos a las artes visuales solamente hay cuatro mujeres en 2019 que fueron o que estuvieron en las listas de los top 100 de la venta por lo tanto veis que existen problemas también tenemos un enorme problema con las remuneraciones aquí vemos ejemplo de lo que tocan los arquitectos y veis que en cualquiera de las diferentes ramas los hombres ganan mucho más que las mujeres por el mismo trabajo y en muchos puestos por ejemplo también de directoras y de los museos de arte más frecuentes o frecuentados ve igualmente que la mayoría de los casos también los hombres igualmente ganan más parece que ahora mismo está empezando a cambiar lo he oído perfectamente Agnès comentarlo anteriormente y cuando hablamos por ejemplo el acceso a puestos más prestigiosos este acceso igualmente está mucho más abierto a hombres que a mujeres y vemos aquí el mundo del ballet pues el opuesto de coreógrafos la mayoría como lo ven en la imagen están ocupados por hombres aunque estatísticamente hay muchísimas más mujeres que bailan en el ballet y luego está el tema del reconocimiento del papel femenino que es el centro de esta conferencia la promoción de la mujer sigue siendo aún muy débil veía un gráfico a la izquierda reconozco que está un poquito antiguo pero Agnès no ha confirmado que más o menos está en la misma tendencia y esto muestra la proporción de mujeres que han pasado una exposición individual en los museos más prestigiosos y veis que está en torno a la una media de 30% a la derecha veis la proporción de mujeres que han ganado el premio por ejemplo los premios Nobel citaba anteriormente pero otros igualmente importantes está el principio de Asturias por ejemplo o incluso el premio europeo del libro que se da en el ámbito de la literatura por lo tanto la pregunta que podría hacer es cómo la Unión Europea podría contribuir a cambiar esto hay tres formas primeramente adoptando medidas generales de promoción de igualdad en todos los ámbitos de la vida igualdad de salario y demás yo creo que lo que se está sobre todo esperando hoy en día son las medidas que se podría adoptar directamente en el ámbito político y ahí podemos actuar sobre dos ejes medidas políticas en el ámbito de la cultura y también dando un apoyo financiero en el ámbito de la cultura y esto ocurre en el marco del programa que se llama Europe Creative voy a empezar por el tema de la política y si bien la igualdad de género es una de las prioridades para los años 2019 y 2022 este documento adoptado por los estados miembros determina tareas para los estados miembros y para la comisión y por lo tanto para nosotros es un documento de referencia que guía nuestras acciones el plan de trabajo lo podéis ver aquí cuando se trata de la defensa de la igualdad de oportunidades es primeramente es denunciar estos desequilibrios y luchar por ejemplo que son los mayores desafíos que tenemos es el lo estereotipo y el acoso sexual la jerarquía oculta de la estructura de poder la baja representación a los puestos de dirección y que las mujeres normalmente están normalmente tienen un acceso desigual a los recursos de la creación y de la producción y por lo tanto mayor dificultad para poder conciliar la vida profesional y la vida personal entonces la comisión lo que primeramente ha deseado es hacer un estudio de la situación actual y para ello ha lanzado un estudio y ha creado igualmente un grupo de expertos para poder intercambiar buenas prácticas y este grupo que nosotros llamamos el grupo de método abierto de coordinación llamado MOC ha sido apoyado por la comisión europea Francia y España han sido países muy activos entre los miembros de dicha comisión empezamos nuestro trabajo con el estudio sobre los desfases en el mundo de la creación entre hombres y mujeres se completó en 2020 y le invito a consultar este estudio porque ahí aparecen estudios muy interesantes el estudio demuestra que la igualdad entre hombre y mujeres está muy presente en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los estados miembros de la Unión Europea y esta situación según los autores se explica en parte por los estereotipos omnipresente por ejemplo las mujeres son vista como fuente de inspiración para los hombres en lugar de ser ellas mismas las creadoras luego también obviamente la importancia del aspecto físico la situación de la edad como un estigma y el papel de la mujer se percibe sobre todo por parte de la familia como aquella que otorga tareas domésticas además de estos clichés luego hay un trabajo muy específico por ejemplo el trabajo freelance y la necesidad de tener incluso dos o tres empleos para llegar a fin de mes por parte de las mujeres lo que eso muestra una jerarquía oculta y que da lugar al acoso y luego todos los desplazamientos hace aún más difícil para las mujeres cuando se ocupan además de la familia familiar de forma paralela a la elaboración de dicho estudio hemos lanzado una consulta con el sector cultural y creativo en el marco del diálogo y que hemos llamado precisamente gender equality y aquí hemos reunido los representantes de las 40 organizaciones que han definido sus prioridades y redactaron un informe que posteriormente se presentó a la comisión y a los expertos de los estados miembros y finalmente hemos establecido este grupo de expertos este grupo MOOC 22 estados miembros nombraron expertos 30 en total se reunieron entre 2019 y 2020 en 6 reuniones el grupo debía intercambiar experiencias sobre desafío y soluciones que se adoptaron en sus diferentes estados miembros también el grupo debía proponer medidas y recomendaciones concretas dirigidas a los responsables políticos y a los propios sectores por lo tanto el grupo ha analizado por una parte cómo alcanzar la igualdad en el sector cultural pero también el papel de la cultura en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres porque aquí está el arte de la cultura en general el desafío es enorme igualmente a la izquierda veis en la cobertura o la cubierta del informe publicado en junio 2021 y le invito a leerlo y estudiarlo el informe está redactado en inglés pero el resumen ha sido traducido en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea los expertos han elegido una serie de recomendaciones generales para mejorar la igualdad de oportunidades por ejemplo el papel de la educación desde las primeras edades ya se comentó anteriormente pero es fundamental para erradicar los estereotipos que están realmente a la base de todas las desigualdades en el sector y en la sociedad también es necesario crear comisiones de igualdad y ahí yo he podido escuchar lo que Francia ha puesto en marcha para poder rechazar esta violencia y también hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y asegurar que el lenguaje sea inclusivo porque a menudo es el lenguaje el que define nuestra forma de pensar y por lo tanto hay que hablar de expertos y expertas de creadores y creadoras etcétera y por lo tanto reconocer la participación de las mujeres igualmente en las actividades profesionales luego los expertos eligieron también el tema de la interseccionalidad porque hay que saber que personas de diferentes orígenes con diferentes formas de discapacidad de diferentes edades se han tratado de la misma manera y esto no es nada evidente igualmente es necesario también invitar hombres implicarlos en las reuniones porque si queremos un debate inclusivo tenemos que contar con ello la experiencia muestra que los hombres no todos tienen malas intenciones que es la sociedad que se construye de manera que ellos tienen ese tipo de sesgo de ahí que es necesario abrir nuestro punto de vista y buscar aliados entre los hombres y luego obviamente tener en cuenta otro enfoque en la política y recoger los datos para tener una idea de la magnitud del problema y cuál es el impacto de las medidas ya que Francia y España y sabemos que tienen precisamente observatorios que recogen este tipo de datos por sesgo pero no ocurre en todos los países y no siempre es fácil desde la comisión poder buscar estos datos en otras instituciones en otros países y luego por supuesto hacer recomendaciones específicas esta por ejemplo acceso desigual a los puestos de responsabilidad también el caso de la remuneración y también actitudes sexistas o violencia de género le debo decir que las recomendaciones vienen con mucho detalle y bastante prácticas a este efecto no es solamente filosofía barata y se entra muy en el fondo de los problemas un enfoque por lo tanto muy práctico además este informe digamos detalla 250 buenas prácticas que se puede encontrar en la Unión Europea y podría ser fuente de inspiración o idea por donde empezar a cambiar las cosas ahora yo voy a dejar la política y voy a pasar al apoyo financiero respecto a EuropeCreative el programa anterior que iba de 2014 a 2020 ahí la igualdad no se introdujo como un principio horizontal y transversal sin embargo la promoción de la igualdad y los valores positivos se han abordado en al menos 35 proyectos financiados por el programa puede encontrar más información sobre estos proyectos en el folleto recientemente publicado cuya portada figura a la derecha y aquí igualmente podéis ver algunos de los ejemplos de estos de este proyecto varios de los cuales han logrado resultados notables por ejemplo veis aquí como si combinamos solo tres proyectos como K-Change M-Web y Worm Arts sabemos que casi 1100 mujeres y artistas no binarias han recibido apoyo a través de la formación la creación de redes la conferencia y los talleres así como las residencias artísticas ahora el actual programa EuropaCreativa insiste mucho más sobre la necesidad de promover la igualdad por lo tanto aunque los objetivos del programa son los mismos se van a perseguir y se llevará a cabo de manera que se promueva la inclusión la igualdad la diversidad y la participación y hemos empezado por lo tanto el trabajo pero aún queda mucho camino por delante y los expertos han analizado varias temáticas como el tema de la interseccionalidad el impacto de la digitalización realmente hay que vigilar para que la mujer no sea excluida del progreso ni por la inteligencia artificial y otro tema que yo también insisto mucho es sobre el hecho que se tenga acceso a unos datos significativos pero obviamente esta lista es mucho más larga y voy a seguir con mucha atención todo lo que podéis decir a ese respecto muchísimas gracias por su atención gracias 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 muy muy interesantes los datos de la Comisión Europea y vamos ahora con los datos españoles que nos va a presentar Lola Díaz un segundito me la pongo luego yo donde tengo que dar para pasarla ¿pueden utilizar esto? ¿se habla no me puedo poner así lo siento un momento para que me siente listo todo bien muchas gracias muchísimas gracias a Lola Díaz González Blanco una de las grandes referentes españolas en gestión cultural y cooperación iberoamericana es licenciada en derechos y actualmente es la presidenta de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales de MAF también es fundadora y directora del portal de internet cultura y género ha desarrollado muchísimas bueno muchísimos cargos relevantes en Iberoamérica y en España en el grupo Santillana Círculo Bellas Artes de Madrid la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo pero vamos mal de tiempo y nos gustaría que hubiera tiempo para el debate así que pasamos a darle la palabra porque presenta un informe muy interesante que tendremos que debatir en todas las mesas no solo en esta gracias Lola hola este es el micrófono verdad que funciona buenos días a todos y a todas muchísimas gracias al Instituto Francés de Sevilla por esta invitación y por supuesto también a los colaboradores de este proyecto muchas gracias Charo por todo tu trabajo efectivamente siempre andamos mal de tiempo y nos gustaría contar tantas cosas que seguramente hay muchas que se quedan en el tintero pero lo primero quería plantear que efectivamente tal y como aquí se ha manifestado por parte de las compañeras anteriores no nos falta legislación en España ni en la Unión Europea así para agobiarnos un poco si nosotros quisiéramos contextualizar cuál es la situación de las mujeres de las artes visuales que lógicamente están inmersas en el mundo de la cultura y están inmersas lógicamente en el mundo de las mujeres en general tenemos un montonazo de leyes nuestra constitución en el artículo 14 en el artículo 9.2 la ley de igualdad en el año 2017 los planes estratégicos de igualdad de oportunidades las unidades de igualdad en cada ministerio las comisiones interministeriales de igualdad el instituto de las mujeres la del consejo de participación de las mujeres el ministerio de igualdad el observatorio de igualdad de género que se ha establecido en el ministerio de cultura efectivamente esto lo digo simplemente porque ¿por qué seguimos aquí? ¿por qué estamos aquí sentados hoy preguntándonos qué podemos hacer? porque realmente si tenemos toda esa estructura tanto española como europea algo falla y creo que la idea es venir aquí hoy a aportar cada una y cada uno de nosotros nuestro granito de arena y aprender del resto de los compañeros y compañeras que hoy van a hacer para realmente en esta última mesa de futuro ver cuáles son claramente algunas de las medidas que bueno afortunadamente hoy ha planteado ya la compañera de Europa que algunas de ellas están en marcha entonces esa es la situación en la que estamos y por supuesto España pues no está fuera de este mismo problema que se ha planteado la compañera de la Unión Europea he seleccionado algunos datos no porque no los conozcáis que estoy convencida de que los conocéis y muy en profundidad porque se reiteran y las seguimos contando en cada uno de los encuentros además hay excelentes informes a los que podemos acudir y de los que lógicamente sacamos esos datos algunos de ellos es el estudio sobre desigualdad de género en el sistema del arte en España aquí están algunas de sus autoras Marta Pérez y Báñez Semiramis González y Carolina seguro que nos podrán dar más datos en ese momento el estudio sobre la aplicación de la ley de igualdad en el ámbito de la cultura que ha llevado a cabo el Ministerio de Cultura desde el año 2000 al 2018 que también os animo a profundizar en él y por supuesto también el observatorio de MAP que es lo que yo conozco más en profundidad y lo que vengo un poco también a proporcionar aquellos datos que desde la asociación a la que tengo en fin el honor de representar queremos aportar nuestro granito de arena muy brevemente para aquellas personas que no conozcan en profundidad lo que es MAP simplemente decir que es una asociación de mujeres en la cultura específicamente en la defensa de las artes visuales la igualdad en las artes visuales que llevamos desde el año 2009 trabajando y que en este momento somos más de 650 mujeres a nivel nacional en el que están artistas tan relevantes como Concha a la que le agradecemos tanto su participación gestoras culturales comisarias investigadoras a partir de aquí ya se ha venido hablando de que efectivamente la representación de las mujeres no está acorde en los niveles de decisión con lo que son los datos que podríamos ver de la formación y dónde están las mujeres en ese campo es decir que la presencia de las artistas mujeres en las ferias y en los museos como vamos a ir viendo no se corresponde ni mucho menos con la formación en este caso de bellas artes o de humanidades estos informes que os comentaba dan datos muchísimo más detallados de los que yo voy a dar que solo quiero hacer unos pequeños pantallazos esta imagen que es quien toma las decisiones en el mundo del arte podría parecer una broma si no fuera en fin una foto real de la Real Academia de Bellas Artes del año 2017 y que se podría reproducir como podemos ver luego en muchos patronatos de nuestras grandes instituciones culturales si hablamos lógicamente si queremos analizar un poquito cuál es la situación de las mujeres en el poder y estamos en el foco realmente tendríamos que ver seguramente dos grandes temas la igualdad de las mujeres en el acceso al poder y la presencia de las mujeres en las actividades lógicamente tanto en la igualdad de las mujeres en su acceso al poder podríamos analizar el poder ejecutivo es decir los puestos de responsabilidad las tomas de decisiones el poder de participación en la gobernanza los patronatos los consejos los jurados que es lo que estamos viendo el poder cultural de legitimación que impacta sobre el canon y sobre las corrientes estéticas de nuestro tiempo o la presencia de las mujeres como os decía en la programación redefinir la verdad la verdad es que en todos los campos estamos mal siento en fin aguar un poquito pues una visión que creo que siendo totalmente real y unos datos reales los que has manejado con relación en este caso a Andalucía siendo también real lo que nos ha planteado las políticas de impulso por parte del gobierno francés creo que la persona que ha representado el concepto de la Unión Europea ha dicho con claridad que la situación no es buena que no estamos todavía en una situación no solamente óptima sino que necesitamos avanzar muchísimo no voy a entrar en cada uno de los datos porque creo que la imagen como se dice vale más que mil palabras pero si no estamos efectivamente en los niveles de gobernanza en los niveles de dirección y de participación en los patronatos etcétera todo eso va a ir permeando en las decisiones que se toman en esas instituciones porque está comprobado que también cuando las mujeres están en los puestos de poder en líneas generales suelen permear más y suelen apoyar más las políticas de igualdad no siempre pero en fin hay desafortunadamente ejemplos muy desagradables en la política que no vamos a entrar porque no es el caso hoy si hablamos del reconocimiento efectuamos exactamente la misma situación ¿no? el arte de las mujeres no está presente y podemos ver aquí algunos datos que yo incluso los veo tan pequeñitos que no los puedo detectar bien pero bueno en este caso la desigualdad estamos hablando por ejemplo en el reconocimiento lo que significa las medallas los premios que son lo que tenemos aquí a nuestra izquierda y lo que podría ser un pequeñísimo ejemplo de las compras del Museo Reina Sofía entre el año 2000 y 2018 es simplemente vergonzoso 676 obras adquiridas 164 de mujeres no nos vale con hablar del último año ni del anterior en el que sí tengo que decir que afortunadamente está habiendo un cambio de tendencia y por eso diríamos que las cifras salen un poco mejor pero tenemos que analizar unos años en conjunto desde antes de la aplicación de la ley de igualdad que fue en el año 2007 al 2020 para realmente ver cuál es el panorama en el que estamos MAF hizo un pequeño informe dentro de que como sabéis tenemos un observatorio en el que hemos realizado más de 20 informes a lo largo de estos 12 años de vida en el que hemos ido analizando muchísimas cuestiones las compras la representación las direcciones de los museos las exposiciones individuales y sin tener ni mucho menos un afán de que estos datos sean totalmente generales y quiero decir que son la punta de la iceberg que realmente se reproduce en todos los sectores en este caso desde el año 2009 MAF hizo un informe eligiendo 20 centros que no son la totalidad de los centros contemporáneos algunos porque en ese momento no proporcionaron los datos o no tenían el mismo peso que tienen ahora y para poder hacer la comparativa hicimos los mismos los mismos museos os quiero decir que solamente cuatro centros cumplían en ese momento la ley de igualdad que es cuando digo la ley de igualdad me refiero a tener una exposiciones de mujeres artistas individuales en un 40 o 60 que es lo que supuestamente la ley de igualdad española representa desde el año 2009 en el que hicimos el primer análisis no está el cuadro pero os lo digo de palabra estaba la representación de las mujeres artistas en exposiciones individuales era un 21% es decir bajísimo unos años después es decir en el año 2019 hemos avanzado un 10% estamos aproximadamente en un 31% ¿es suficiente? no ¿hemos avanzado algo? sí esa es un poco la situación en la que estamos no podemos decir que estamos en la misma situación pero no podemos bajar la guardia y no podemos decir lanzar las campanas al vuelo si vamos al museo del arte perdón a las ferias de arte además al sector más económico en el cual no me voy a extender mucho porque hay personas muy especialistas como decía antes aquí en otras mesas que seguramente incidirán y hablarán más de este tema también hemos visto por ejemplo que en el informe de MAP de arco del 2019 analizamos cuáles eran la presencia en el comité de selección como sabéis los comités ejecutivos en este caso de la feria influyen de manera muy determinante a la hora de seleccionar las galerías las artistas hombres y mujeres que van a participar bueno pues otro lamentable 70% representado por parte de los compañeros varones y un 30% en el comité ejecutivo de arco en el arco del 2019-2020 también tenemos algunas cifras que luego os daré de este año pero es verdad que el tema de la pandemia del 2021 pues son un poco más raras no y creemos que son menos significativas estamos hablando también de una proporción como veis de aproximadamente un 21% de presencia de mujeres artistas en arco un 6% de mujeres artistas españolas ya en ese tema ni entramos es decir la presencia y la visibilidad en una feria financiada con dinero público sigue reproduciendo la desigualdad es una vergüenza que paguemos dinero a las ferias y que esas ferias no sean paritarias porque el dinero para esa promoción es público es de todos y de todas si vamos al tema del número de artistas también vais a ver claramente tanto españoles como extranjeros en el año 2022 hemos avanzado estamos un poco curiosamente en las mismas cifras que antes comentaba de las exposiciones individuales hemos pasado de un 21% a este año en las galerías españolas aproximadamente un 31% no podemos dar la cifra de la feria en su conjunto por la falta de transparencia de las instituciones públicas y en este caso este año de la feria que ha hecho un catálogo en el que no ha incluido la lista de artistas mujeres de las mujeres y hombres artistas que participan yo creo la verdad que es un dato absolutamente imprescindible porque además de las galerías necesitamos saber qué artistas participan que son el alma del sector y son el alma de la creación podríamos poner un montón de cifras más creo que no son necesarias porque como os digo están los informes los datos también están nos lo han comentado las compañeras de la comisión europea y se trataba de simplemente decir un poquito dónde estábamos las consecuencias son muchísimas he seleccionado algunas y vosotros seguramente en el debate podréis apuntar muchísimas más de cuáles son las consecuencias de la falta de visibilidad y de la falta de acceso a estos poderes ejecutivos de participación y de legitimación en el mundo del arte por supuesto el valor que tienen las obras en el mercado de las artistas mujeres son menores por tanto cuando hablamos de las compras y hablamos de compras paritarias hablamos de que se han comprado tantos cuadros pero no de la inversión hay que empezar a hablar también de la inversión porque las obras de las mujeres artistas son en este momento más bajas en el mercado pero creo que también hay personas en esta sala que conocen muy bien esa temática y que espero que nos puedan dar algún dato más preciso por supuesto la precariedad de las mujeres artistas haciendo a las mujeres artistas doblemente vulnerables creo que no es baladín la situación de las mujeres artistas pero también hay que hablar de la vulnerabilidad y de la situación de precariedad en la que la cultura en general y las artes visuales en particular en este país están somos el sector menos apoyado mucho menos que el cine menos que la literatura menos que otras industrias culturales por esa coletilla a las otras se le consideran industrias culturales y las industrias creativas que también aportan una parte importante al PIB de nuestro país pero no es el momento de hablar de ello tenemos mucho menos apoyo por parte de las administraciones públicas del Estado no conozco en profundidad cada una de las políticas de todas las comunidades autónomas y tú nos puedes dar seguramente más datos pero el gran problema de todo esto que todos lo sabemos y por el que estamos aquí realmente no es por un tema económico no estamos solamente porque queramos que las artistas y que las creadoras estén ganen más dinero o estén en los museos o nos viajemos a las ferias o haya más mujeres galeristas creo que ese no es el motivo por el que estamos hoy aquí todas y todos haciendo un esfuerzo es realmente el impacto que esto significa en el relato común de nuestro país y de Europa y en el mundo mundial y esa es la situación ¿cómo tenemos y cómo podemos cambiar el relato? y ese relato esa situación de la aportación de la creación de las mujeres a la transformación y el entendimiento del mundo si no se visualiza si no se reconoce si no las conocemos realmente estamos en una mala situación por tanto ante todo este tema las mujeres en las artes visuales de manera individual y también de manera colectiva a través de nuestra asociación tratamos humildemente de aportar nuestro granito de arena y de hacer nuestra lucha en esta cuestión por tanto podemos afirmar que después de más de 10 años de informes de MAP es que está totalmente confirmado más allá de los informes oficiales que la desigualdad es un fenómeno estructural no es una cuestión puntual de un museo de una galería de una feria de una no es un tema estructural que por tanto necesita como estos encuentros y reiteramos nuestro agradecimiento a las organizadoras un análisis profundo y transversal tenemos propuestas pues es que ¿qué queréis que os diga? propuestas muchísimas pero bueno vamos a poner algunas porque siempre es bueno poner sobre la mesa algunas reivindicaciones o algunas cosas que creemos que podrían ayudar aunque sin duda MAP lo que plantea es un cambio estructural de las instituciones culturales un cambio de la cultura patriarcal no hay cambio única y exclusivamente con medidas de reconocimiento o con la incorporación de algunas mujeres a puestos de dirección aunque también las reclamamos por tanto necesitamos más programación de mujeres artistas en nuestros museos necesitamos que se adquieran más obras de mujeres prestando atención al valor económico de las mismas necesitamos más composición en los órganos de decisión de los patronatos que sean paritarios por supuesto que las galerías y las ferias que reciban subvenciones digo estos agentes culturales como otros tienen que cumplir la paridad tiene que haber no solamente un análisis lógico de la presencia de las artistas sino también de las comisarias necesitamos saber cuánto se gasta a nuestras instituciones públicas nuestros museos tienen que emprender como han hecho por ejemplo en Valencia el que cuando vas a una exposición sabes quién es el comisario quién ha hecho el montaje cuánto dinero se ha gastado en cada una de esas partidas no podemos estar con los ojos vendados y por supuesto también ha salido un tema muy importante que Mar ha planteado tenemos muchísimos museos lógicamente históricos de bellas artes en los cuales las colecciones algunas de estas medidas son más difíciles de plantear puesto que en los fondos o las exposiciones se van a hacer sobre ese tema pero ahí está un tema que también habéis apuntado y que Mar ha trabajado de manera bastante en profundidad es el tema de la investigación y de las relecturas en los museos con mirada de género necesitamos otra manera de exponer los fondos y necesitamos que esos museos históricos se cuestionen a sí mismos por qué efectivamente no tienen obras de mujeres cuál es la manera en la que se está exponiendo desde otras obras de arte los estereotipos de las mujeres sabéis que ha habido unos grandes debates en algunos de las grandes exposiciones que en los últimos años se han hecho relacionadas con la presencia o la imagen de las mujeres en determinados siglos o en determinadas tendencias o momentos históricos también hay aquí algunas personas en fin comisarias mucho más expertas que yo que me gustaría que continuasen pero os animo también a leer las actas del último foro de MAP en el que hemos hecho un laboratorio donde más de 10 o 12 directores y directoras de museos han trabajado específicamente sobre qué hacer para hacer nuevas relecturas necesitamos miradas más amplias creo que tal vez no nos vale un solo comisario o una sola comisaria un especialista de ese museo porque es la persona que más sabe de una determinada etapa o de un determinado movimiento el momento es la participación creo que la compañera que ha hablado de Europa lo ha dicho y estoy completamente de acuerdo con ella necesitamos más cogobernanza necesitamos más transparencia y necesitamos también por tanto que esas miradas sobre las mujeres o sobre las obras de las mujeres se hagan de manera colectiva y por supuesto con una perspectiva de género por tanto queremos que de alguna manera se reconozca aquellos centros que cumplen con la igualdad es importante también ese impulso a aquellos que están trabajando así que en ese sentido también agradecer al espacio que nos acoge la labor que hace también en su programación queremos que haya reflexiones a los centros públicos que incumplen con la igualdad queremos que se miren a sí mismos que se pregunten que se cuestionen qué pasa sabemos lo han dicho y me ha hecho gracia cuando ha dicho la compañera de Europa sabemos que no hay mala voluntad no es que estamos todos y todas inmersos en un sistema patriarcal por tanto también las mujeres muchas veces cumplimos roles y papeles cuando tenemos poder que sin darnos cuenta reproducimos los mismos estereotipos así que vamos a reflexionar vamos a reflexionar conjuntamente entre la sociedad civil entre la ciudadanía y las instituciones para avanzar y necesitamos también que se sancione los incumplimientos de la ley no puede ser también creo que se ha dicho también desde la desde la persona que representaba de años el ministerio francés ha llegado el momento de cambiar no podemos estar siempre con las cifras y con las cifras entonces hay que sancionar de alguna manera ese incumplimiento como se hace absolutamente en todos aquellos aspectos de la vida democrática cuando si alguien no cumpliese la coeducación si mañana se dijese que no hay dinero para educación en nuestro país si nosotros nos planteásemos la violación de cualquier derecho humano la igualdad es un derecho humano no puede haber no puede haber una sociedad democrática si no hay igualdad y es algo que tenemos que interiorizar y que por tanto no estamos hablando de algo residual no estamos hablando de un colectivo que reclama algo no estamos hablando de una parte estamos hablando de que la mitad de la población tiene que estar representada y que en la cultura y las artes visuales son fundamentales para completar nuestra visión del mundo y para cuestionárnosla desde un planteamiento que nos haga ver cómo mejorar por tanto además de trabajar en muchísimas cosas desde el observatorio de MAP y desde cartas de denuncias desde los informes etcétera también nos hemos implicado en un proyecto muchísimo más amplio que tendréis oportunidad de conocer en otra de las mesas y que presentará la compañera secretaria general que es una herramienta MAP para la igualdad que parte de una investigación muy profunda sobre la situación de las mujeres en el arte y que es una publicación que está gratuitamente y libre lógicamente acceso en castellano y en inglés sobre el autodiagnóstico MAP para la igualdad en museos y centros de arte nos hemos basado fundamentalmente bueno Marían López Fernández Cao la investigadora y catedrática universidad que fue presidenta de MAP especialista en museos y Alma Porta una especialista también en las evaluaciones de políticas públicas en las grandes líneas de trabajo de Nancy Fraser y hemos visto cómo tendríamos que mirar dentro de nuestros museos y centros de arte la representación el reconocimiento y la redistribución que a las mujeres artistas a las artistas mujeres se hace dentro de los museos y por supuesto estamos en una posición de un feminismo interseccional como también se ha planteado bien claramente desde la Unión Europea no hay sesgo no hay división no hay tanta división como se quiere plantear las mujeres en la cultura las mujeres feministas las asociaciones feministas en la cultura trabajamos mirando a nuestro lado no nos estamos mirando solas sabemos que hay diferencias entre las mujeres que vienen de otros países que tienen otras razas del tema colonial etcétera entonces participación y cambio a fondo de las instituciones y para eso hemos aportado nuestro granito de arena que de verdad cuando lo conozcáis más en profundidad os animo a que también difundáis pero lógicamente MAP no quiere trabajar sola sería una cosa una contradicción más allá de que somos muchas mujeres como os he dicho y trabajamos también en la mesa sectorial de arte contemporáneo y trabajamos también en el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura del Ministerio de Cultura bueno sí quiero decir y hablábamos anoche con unos compañeros y compañeras que están por aquí hoy qué es lo que pasa en el sector porque el sector de las artes visuales en España está peor que otros sectores realmente porque la precariedad de la cultura en España es mucha y además en el caso de las artes visuales todavía se incrementa tal vez muchas veces sin darnos cuenta por ese trabajo a veces solitario que se produce en el tema de la creación en muchos casos y porque también las asociaciones no hay un apoyo por parte de las instituciones públicas a el activismo al asociacionismo a que las mujeres y los hombres se incorporen para trabajar haciendo propuestas en esos ámbitos de participación ciudadana dentro de la mesa sectorial como estáis leyendo está la asociación de directores y directoras de museos el consorcio de galerías la federación estatal de gestores culturales el instituto de arte contemporáneo la unión de artistas contemporáneos y nosotras mismas pero realmente aunque estamos trabajando en muchos temas desde luego no lo suficiente animo a que desde luego también las asociaciones y las federaciones nos unamos a trabajar más a nivel español porque eso también va a significar luego que tengamos más fuerza para unirnos con nuestras compañeras y compañeros europeos estoy terminando si tenemos un documento de buenas prácticas que ahora se está negociando la firma de nuevo con el ministerio de cultura porque se incorporó hace unos años los temas de género que no se habían incorporado en el momento de la creación de este documento parece que tenemos buenas noticias y que habrá una creación de comisión de trabajo en el sector del arte contemporáneo y se está trabajando también como sabéis en el estatuto del artista y simplemente con esto cierro el observatorio de igualdad de género en el ámbito de la cultura en el que forman parte varias asociaciones de mujeres como es clásicas y modernas mujeres en la industria de la música mujeres en la música y encima que son las compañeras de cine tenemos como objetivo fundamental impulsar la presencia de las mujeres en las manifestaciones culturales no voy a entrar porque ya han entrado las compañeras de Europa y en el debate podemos entrar que efectivamente el futuro nos espera la famosa en fin la famosa recuperación y el plan de transformación y resiliencia en el que desde luego la igualdad de género es importante pero tampoco vemos ninguna cuestión clara en el que haya políticas de cuotas de participación claras así que las conclusiones y algunas propuestas prefiero dejarlas para el final porque están bastante en línea también con lo que ha planteado la compañera de la Comisión Europea y de Francia y si tengo que apuntar dos antes del debate por supuesto es la unión a nivel de las asociaciones y de las políticas europeas la unión de las asociaciones en este tema y que haya más acciones de participación equilibrada que tiene que empezar la educación la formación en nuestras instituciones públicas y la participación de la ciudadanía en las entidades públicas y los órganos de decisión Muchísimas gracias Lola Os cuento para abreviar todo vamos a unir el debate de la primera mesa con el de la segunda porque si no vamos a ir ya muy mal de tiempo damos paso a Pilar Albaracín que va a cerrar la primera mesa y recordad guardar las preguntas para esta mesa que las vamos a unir con la mesa dos pues rápidamente damos paso a Pilar Albaracín que tiene la máxima distinción del gobierno de Francia Chevalier de las Artes y las Letras de Francia es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y es una de nuestras artistas más internacionales ha puesto en el MoMA de Nueva York el Museo Picasso de París la Maison Rouge la Fundación Vuitton en fin muchísimos sitios respecto a lo que se ha dicho ya me gustaría destacar que Pilar tiene una línea muy comprometida en revisar los estereotipos de género el papel de la mujer como musa y cuestionar todas las narrativas y clichés que representa la identidad andaluza damos paso a Pilar bueno buenos días a todas y a todos muchas gracias gracias por esta iniciativa a Marie y el Instituto Francés y creo que voy a hacer una intervención récord porque voy a intentar hacer mi intervención en un minuto porque realmente es muy curioso que aquí estamos hablando de arte estamos hablando de políticas culturales y yo como persona súper implicada que vivo del arte y de la cultura me siento bastante ajena entonces curioso me parece que esto es un síntoma que yo comparto con vosotros que realmente hay un gran problema de comunicación entre las actuantes y las comprometidas diariamente en este trabajo que es un trabajo bastante especial porque requiere de una reflexión de una introspección y de un echar hacia afuera a compartir con los demás y con las demás y realmente no existe comunicación entre los datos y la realidad es algo numérico pero no se practica no se practica la igualdad desde las propias mujeres las instituciones todas tienen mucha voluntad pero poca eficacia tanto las asociaciones de mujeres que si consiguen que unos datos estén ahí pero para mí como mujer y como artista o como artista y mujer no siento un orden en eso porque lo soy todo a la vez a mí no me gusta que me llamen porque soy una mujer a hacer una exposición a mí sobre todo me gusta que en mi trabajo aporte algo y creo que a veces se nos olvida se nos olvida que que no solamente hay mujeres que están en condiciones de desigualdad que hay gente que está en condiciones de desigualdad por la raza por la situación económica por muchísimos factores y tenemos que pensar y yo me niego a tener una visión de futuro catastrofista me obligo a poner mi foco de atención en la esperanza y para mí la esperanza viene del del arte y el arte no lo puedo desligar de la educación porque creo que el futuro el futuro de la creación y de la capacidad de no de cambiar un cuadro de un museo sino aprender a contextualizarlo y mirarlo y tenerlo presente y dar un giro a la cabeza y al y a lo que eso nos aporta es mucho más importante a veces y eso está en las escuelas eso está en el respeto el respeto por el otro por la otra está en la integración real y voy a dejar de hablar porque ya me paso del minuto esa es la aportación que yo quiero hacer me quedo con las ganas de que se quedara fijo en una de tus obras bueno voy a poner a ver rápidamente cómo se pone esto aquí y aquí se le da para ir rápido ¿no? ahí ficción realidad esto está sacado esta semana de la televisión mundo rural la cocina la cocina las imágenes de las mujeres en los museos la escuela los estereotipos la innovación la modernidad el artista como como medio ¿no? entre entre lo que pasa y cómo se digiere los cambios sobre la mirada la imagen de la mujer y el folclore las políticas culturales las tradiciones la voluntad de toda la sociedad por ese cambio y por encontrar los canales para hacerlo posible y el arte creo que da uno muy importante la alegría del grupo por compartir lo bueno y lo malo muchísimas gracias tenéis siete minutos de descanso hasta que comience la siguiente mesa y todas las preguntas de esta mesa van también a la otra gracias